Bienvenidos a Anticom 2020 Live. Conoce la plataforma del evento en la que podrás establecer contactos, ingresar a las diferentes conferencias de la agenda, visitar los espacios de exhibición comercial, conectar con usuarios en la sala de networking y mucho más. En este primer tour presentaremos las características generales del home de navegación de la plataforma Axel Events, a la cual podrás acceder una vez realices el registro en la web de anticom.co. Desde aquí te llegará un correo con los datos de acceso a la plataforma del congreso. Desde el lobby veremos la subventana de agenda y otra de sponsors. En agenda tenemos la posibilidad de filtrar y ver todas las conferencias del día o ingresar a las que sean de nuestra elección. Desplegando esta ventana podemos escoger todas las fechas o simplemente dejar todas las sesiones que para este caso son 38. En estas cuatro subventanas veremos el contenido completo de la agenda en la cual encontraremos tres tipos de secciones. Una con las características de Meetup, otro tipo de sesión que serán las Main Stage y por último las Breakout. En cada una de las sesiones podemos ver la fecha y hora de realización. En este caso es una Main Stage que para el ejemplo será de 60 minutos. En esta parte veremos una pequeña descripción y un banner de la sesión. Las Meetup son sesiones enfocadas en networking y relacionamiento con otros asistentes al congreso. Este tipo de sesión la encontraremos más fácil ingresando directamente a la ventana de networking. Aquí vemos un ejemplo del orden en el que empezarán a transmitirse en la plataforma de acuerdo al orden de agendamiento, la fecha, la hora, el título de la Meetup y la duración. En la siguiente ventana veremos las sesiones a las que ya asistimos. Más adelante conoceremos cómo funciona este tipo de sesión. Regresamos al lobby donde está el botón de Main Stage, desde donde estaremos transmitiendo nuestro Stage principal. En la plataforma podemos acceder más fácil desde la ventana Stage. En esta encontraremos las transmisiones que, para este caso, como aún no ha iniciado el evento, tendremos un reloj con un countdown el cual nos indica que la siguiente empezará en este tiempo. Una vez el conteo que se ve en la pantalla llegue a cero, empezará la transmisión. Algunas de las pestañas que encontraremos debajo del espacio del vídeo son las de Upcoming, que como su nombre indica, nos muestran las sesiones que van a transmitir en el orden de fecha y hora. Y la pestaña de Pass, en donde nos muestran las sesiones que ya concluyeron. Adicionalmente nos muestra un botón de View Recording, en donde podremos ver la grabación de la sesión que ya concluyó. Esta es una forma de ingresar al Main Stage directamente. Si volvemos al Lobby y hacemos scroll a través de la agenda, 4 minutos y 30 segundos antes de que se inicie la conferencia, podremos ingresar accediendo por el botón de Join, el cual nos llevará al lugar donde estábamos anteriormente, que es la ventana del Stage. Una vez la sesión comience, ya no aparecerá la hora, sino que aparecerá como Live. Hablemos ahora de las sesiones Breakout Session. Dentro de la agenda encontraremos que habrán sesiones de este tipo y dentro de este título estarán descritas como Meetup Business, que serán salas privadas a las que tendrán acceso los sponsors del evento. Las salas Meetup Business son salas privadas a las que tendrán acceso los sponsors del evento y cierto tipo de usuarios con este acceso que se entregarán según el etiquete de registro adquirido. Son sesiones VIP privadas. En general encontraremos estas sesiones Breakout en las que muchas veces habrán varias a la misma hora. Las podemos encontrar más fácilmente desde el botón de Sessions, que al ingresar podemos ver al igual que en el lobby, una ventana por donde podemos filtrar las sesiones por día. Aquí tenemos una descripción de cada sesión, un ejemplo de un Speaker de cómo se vería. Una vez finalizada la Breakout Session, aparecerá el botón de View Recording para acceder a la grabación de lo que ya pasó dentro de esta Breakout Session. Otro tipo de sesiones que encontraremos dentro de la agenda serán de tipo Meetup, hechas exclusivamente para hacer networking. Siguiendo con las ventanas superiores, veremos la ventana de Speaker, donde veremos las conferencias en las que participarán una descripción de cada uno y las sesiones en las que estarán. En My Session podemos ver las sesiones a las que asistimos y cuando hayan culminado podremos ver la grabación de lo que sucedió en esta conferencia. Podemos agrupar las sesiones de interés haciendo clic en la estrella. Luego nos dirigimos a la ventana de My Interest, donde encontraremos aquellas sesiones que hayamos marcado con este ícono. En la parte derecha del lobby estará el chat general de las personas que están conectadas y donde tendremos la posibilidad de enviar mensajes y adjuntos. En la parte de arriba de este chat está el slider con imágenes de los patrocinadores del Congreso que redirigirán a sus respectivas páginas web. ¿Dónde podemos ver estos sponsors? Pues bien, aparecen en la ventana junto a la agenda y haciendo clic en cada uno podremos ingresar a la web de estas organizaciones, como en este ejemplo haciendo clic en el sponsor Sintel, quien nos llevará a su página web. Siguiendo con todos los espacios de la plataforma aparece la tab de Expo, en la que encontraremos la muestra comercial de las empresas vinculadas al Congreso. En esta pestaña veremos en la parte superior el ícono que nos lleva a mis reuniones y aquí se desplegarán las que hayamos agendado en el Congreso con la fecha, hora y tipo de reunión. Tenemos un botón de Resketball que nos permitirá programar dicha reunión y un botón de estar a Meeting en donde podremos hacer una videollamada con la persona que hemos agendado el encuentro. Volviendo a la muestra comercial podremos navegar para conocer todas las empresas que están vinculadas comercialmente al Congreso haciendo scroll. Ingresando a cada una de ellos podremos ver las ofertas comerciales que tienen para los asistentes y donde también se podrá interactuar con los representantes de estas organizaciones. Ingresaremos a uno de los bots para mostrar un ejemplo de qué podremos encontrar dentro de los diferentes espacios de exhibición comercial virtual y para este ejemplo hemos preparado el bot de Sintel al que ingresaremos haciendo clic. Lo primero que encontraremos será el logo de cada empresa, luego veremos la información que cada compañía haya ingresado como información general, videos, textos, imágenes, entre otros. Tendremos un botón para solicitar una reunión, adjuntar documentos que también podemos descargar y links para visitar así como los logos de sus redes sociales. Navegando en las diferentes pestañas como por ejemplo en la de en vivo podremos ingresar para conocer si las empresas están transmitiendo alguna información y ver su contenido, el cual estará vinculado a una URL en Zoom. Asimismo tendremos la posibilidad de ver un vídeo que haya subido la organización para sus visitantes dentro de su boot. Veremos en la siguiente pestaña un espacio para la oferta comercial que esté ofreciendo la empresa. En general los boots son muy versátiles porque podemos subir la información deseada y más conveniente para mostrar a los clientes como empresa. Adicionalmente contaremos con una lupa para realizar una búsqueda específica y un ícono donde se mostrarán las notificaciones de personas que quieren conectar con nosotros sobre las que podremos decidir si aceptamos o declinamos la invitación. El espacio donde se podrá hacer networking en relacionamiento con otros asistentes al congreso será el tab de People, donde hacemos clic e ingresamos al listado con todos los asistentes que están registrados al evento, encontraremos el botón de Connect que al activarse nos permitirá chatear y hacer videollamadas con esta persona. Podremos ver todos los asistentes que hayamos conectado yendo a la pestaña de My Connection. Una vez establezcamos a estas personas entre mis conexiones podremos empezar a tener un relacionamiento más cercano ya que se habilitarán los íconos de chat y agendar una reunión. Veremos un ejemplo de cómo podemos agendar una cita con alguien. Hacemos clic en el botón de Meet y abrirá una ventana para escoger la hora y dentro de esta elegir la zona horaria donde nos encontremos. Para el caso de Colombia es 5 Central Time. Desde esta parte podemos seleccionar una fecha que luego abrirá espacios de horas con diferencias de 20 minutos cada una. Hacemos clic donde deseemos y luego enviamos la solicitud de agendar la reunión haciendo clic en el botón Send Request. Tendremos disponible el botón de hacer videollamada con esta persona o el ícono de chat para empezar a escribirle. En otro video veremos mucho más a fondo todas las funcionalidades de este espacio de networking. ¡Gracias!